Para empezar el día, Colima. Jueves 11 de agosto, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias, Colima. Por quinta ocasión se bloquea el libramiento ejército mexicano, se busca a joven de 21 años. Bloqueos por personas desaparecidas no generan presión, dice Fiscalía. Traileros desorientados por desvío ante bloqueos del libramiento ejército mexicano. Usted ya está informado. Para empezar el día, Colima. Colima.